No, pero no era por eso, papá. Tú lo estás tomando así. Era porque era adorable. Y porque atiende Osmele y era muy lindo con él. Él lo dijo en su primer cometería. Pero luego, luego ya te vas a verle el moro con tranchete. Dice, a ver, espérate, ¿dónde no está bien? Yo te digo, cuando Diego salga de la casa de los famosos, usted tiene que hacer un like. Yo quiero subir, porque yo quiero ver y preguntarle si es verdad que tiene ese paquete que dijo el rey ropero en el postar del potro, porque esa es una duda que la tengo y esa no me la saca hasta que yo no la pregunte. Ay, yo no sé, porque aquí el rey viene a saludar y todo. Yo no sé si Diego se ha... Diego también es uno de los que va a quedar nominado. Cuando lo pongo de frente. ¿Tú, tú, tú? ¿Quién va a quedar nominado? Tuvo tiempo en la casita, por lo menos unos días conociendo a Diego. Se pudieron haber visto ahí, por lo menos, una vista hecha. Imagínense que todos los helados que hayan nominado... Entonces, empecemos con... Imagínense que todos los helados que hayan nominado. No, pero no dan los números para que todos se tendrían que dar entre ellos y no se van a dar. No se van a dar, ellos ya hicieron un pacto. Ay, le dio la materialista a la misma Madison y no se van a tirar entre ellos mismos ya que se está acabando el juego. Acuérdense que este es un juego y te dice que va a tirar a la materialista. ¿Cómo? ¿Cómo? De la materialista. Madison. Yo no creo. Ya están quedando pocos. Yo creo que sí. No, yo creo que sí, porque acuérdense que ya el cuarto tierra son Madison, Diego y Osmel. Entonces Madison puede tener de argumento que la materialista ya se fue para el otro cuarto y que la materialista tuvo la discusión con Diego y ella puede apoyar a Diego porque es lo que más se está llevando. Imagínate. Digo, Pepe, Pepe, ¿quién sabe? Pepe anda. Pepe es por estrategia. Pepe es por estrategia. Pepe es estrategia. Y Osmel también. Pero en realidad como que por eso ellos dos ayer decían lo del underdog, que se sentían el underdog porque estaban Madison y Diego nada más. O sea, porque saben que Osmel va para la conveniencia que le toque y saben que Pepe y Pepe siempre se nos han dicho. Osmel va a pasar por debajo de todo y va a llegar hasta la final. Oiga lo que le estoy diciendo. Sí. ¿Tú crees? A ver, entonces, ¿también de nominados a quién creen que sale esta vez? Díganos. Para mí, la materialista, Diego, también veo a Madison, veo a Dania y quizás Osmel. Sí, son los cuatro. ¿Qué? Son ellos cuatro. Materialista, Madison, Diego y quizás Dania. Yo cambiaría Osmel por... ¿Cómo se llama? Raúl. Asean, sí. Raúl, por Raúl. Ojalá sea cinco y entre Osmel. Por Raúl. Bueno, ojalá que los de Cuarto Tierra alineen sus puntos bien, porque si no, otra vez va a volver a quedar Cuarto Tierra y uno de agua, y entonces salvan al de agua. Y a ver, díganme sus cinco finalistas. Pati, Madison, Pepe, Dania y Raúl. Pati también es otro que se está yendo por debajo, por debajo, por debajo, y va a llegar a la final. Yo en mi caso tengo a Dania, Dania, Pepe, Pati y Dania. No tengo un quinto, el quinto que lo pelea es quien sea, pero no me interesa ya esos cuatro que por lo menos queden... Para mí, Dania, Osmel... O sea que tú a quien tú quieres ver es ahí, a Dania, Pati, Pepe... Y Madison. A mí sería Dania, Pepe, Osmel, Raúl... Y la materialista. La materialista a mí es muy estratega. Y la materialista... Bueno, tan estratega que no ha sido nominada. No, está sacada. Por eso. La van a sacar. Ha sido buena estratega. Yo siento que si queda nominada ella, la van a sacar. Yo siento que si hay mucha gente... La sacan de la casa. Pero van a empezar el fandom de otros, este, de otros, por apoyar que se vaya. Yo creo que la van a sacar. Como pasó con Arturo. La materialista Pepe y Osmel han jugado desde el día uno y lo han jugado muy bien. Materialista Pepe y Osmel. Sí, definitivamente. O sea, y sí tenemos que destacar algo de la materialista. O sea, estar en la semana 10 y jamás haber pasado por la comunicación. Eso es increíble. En esta temporada sí. Y en la primera fue Gigi, que me parece que fue hasta la última semana que la nominaron. Pero ella en esta temporada... Es que tienen miedo. Es que ellos saben que tiene mucha gente. Entonces tienen miedo a meterla y que la salven. Y bueno... Sí, 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 sí. ¿Tú crees? No le dan puntos por estrategia. O sea, quieren meter a uno fuerte o a tres fuertes y a uno... Por ejemplo, a ella, la materialista, con tres fuertes, para que se den entre ellos y saquen a... No, pero al final la materialista también tiene su fandom. Y siento que aunque la metan al Zoom, la van a salvar. Porque ella tiene su fandom. Yo he visto muchas redes sociales, muchas redes sociales... Sí, pues tiene muchas actividades. He visto que me apoyan mucho, 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 mucho. Sí. Todos los dominicanos en Estados Unidos, obviamente, no están por ellos. Mira, vamos a ver. Porque justamente eso es lo que ella tiene que probarse con el público. Y como no me acuerdo qué dijo, todos deben de ir al Zoom para probar finura. O sea, como dicen allá, para probar qué tan bueno es el público y qué tanto el público los apoya a cada uno. Y ahí está. Aquí están los comentarios. Los ilumipatis que no hablen más, ¿por qué? Todos los... Bueno, voy a hacer la materialista. ¿Quién? Los ilumipatis que no hablen más. ¿Quién es el piso de pati? Que no hablen más. Por lo menos dijo que ella no iba a decir nada. No, ella ya dijo no. Pero al final la emoción... Si le dije, ya te cuento que tú te vas a salvar. Fuá, cátate. Se lo llevaron de la primera. Al final la emoción le va a ganar y va a quedar diciendo... Ay, este viene, este lo... Y todos se quedaron como con la boca abierta en la casa, ¿eh? Sí, pues sí. Tenemos mucha gente materialista. Sí. Totalmente. Vamos a ver, vamos a ver... Pues sí, ya es que ya es la recta final. Ahora sí que... Híjole, yo creo que todos están fuertes adentro de la casa. Y ya no quedan tantos y entre ellos ya se van a empezar a dar... Jimena, Jimena, pero ahora la pregunta es para ti. ¿Cuáles son tus finalistas? Ya que tú estás ahí. En tu posición ahorita. Pues es que ella como conductora ya lo puede decir. No, no, no. ¿Cuál es tu finalista? Porque ella es conductora del programa. ¿Cuál es tuyo? Que ella como conductora del programa diga... Ah, no. Este es mi finalista. Este es mi finalista. Sí. Sí, no. Luego editan el video y dicen... Jimena ya dijo quiénes son los cinco finalistas. No, olvídate, no. Ella nunca como conductora del programa... Sí, no. Ah, este es mi finalista. Ah, ya, sí. Ya, te entiendo. Te entiendo, te entiendo, ya. Ya, ya, ya. Sí. El político va a decir... Ay, no, Jimena dijo que... No, porque... No, no. Yo te entiendo porque literalmente la más gente va a decir... Como que ya está seguro de que estos son los que van a entrar... Porque lo está diciendo ella porque ya está... Ajá. No, y luego empieza... ¡Ay, qué telemundo! El fraude... Ay, no, por favor. Entonces, oigan, ¿se acuerdan de la persona más odiada, según ella? Es la Pam. Hoy vino... Interrumpo su like. Vino temprano. Interrumpe mi like, por eso. Vino por mí porque tenemos que hacernos promocionales. Entonces, chicos, si quieren quedarse hablando, yo voy a poner news y así, pero ahorita tengo que ponerme a chambear, ¿ok? Y se pueden quedar platicando entre ustedes tres. Cuídate. Ya, no. Chao. Besos. Dale, besos. Y si se bajan, subo a otros y siguen platicando. Pero bueno, yo les digo, voy a talachearles. Dale. Dale. ¿Puede que me... No, no, no. Gracias.